ok mis queridos amigos vamos a empezar nuevamente con una configuración de una live in m5 de primera generación como podemos ver aquí ya tenemos configurado lo que es este la dirección ip de nuestra antena vamos a iniciar sesión vamos a teclear la contraseña y bueno nos vamos a ir donde dice network bien no vamos a irnos a donde dice wireless en wireless vamos a activar lo que es la wds vamos a activar la lista de frecuencia vamos a dar a aceptar y una vez que damos aceptar vamos a dar en cambiar y aplicar cambios vale ok mientras se aplica el cambio se va a reiniciar la antena vamos a esperar que se reinicie y bueno vamos a conectarnos ahorita lógicamente yo previamente ya entré a la configuración de nuestra antena ya le puse una dirección ip fija que es la terminación 22 39 segmento 2 perdón ese es el segmento que estoy utilizando para mis redes entonces ustedes deben de tener una dirección ip pues un segmento de red donde van a configurar su antena muchas de las veces no conecta ustedes configuran pero no conectan o no ponen una dirección ip dentro del segmento de red donde va a estar su servicio por eso no conecta vale ok entonces nos vamos a wireles y vamos a ir lado a seleccionar el la red que nos está marcando aquí oneida norte y nos está dando una intensidad de señal de 63 64 de señal ok le vamos a dar seleccionar y bloquear ap aquí vamos a introducir la contraseña de nuestra antena sectorial de 120 grados le damos cambiar le damos aplicar y bueno nos vamos a ir a donde dice main y vamos a esperar que conecte que se enlace y bueno esperemos que todo salga bien perfecto aquí nuestra antena ya está procediendo a buscar la frecuencia la lista de frecuencia está haciendo un escaneo hasta encontrar lo que es el la frecuencia que le pusimos que es la 55 55 megahertz y bueno pues esperar que se conecte el ancho de canal que está utilizando la antena sectorial es de 40 megahertz y bueno entre más ancho sea el canal los datos van a poder fluir más ok ahí ya está detectando la frecuencia está tratando de conectarse bien está obteniendo datos de la antena como pueden ver ahí ahí en la parte de arriba donde dice intensidad de señal estamos logrando a captar a 64 lo ideal es 65 aquí está 64 está perfecto la transmisión de perdón el umbral mínimo de ruido es 9 menos 93 dbm ok está bien transmisión de csq 100 está perfecto también la velocidad de transmisión y recepción es de 90 diagonal 108 megabytes por segundo ahí lo vemos prioridad de base prioridad de air max base dice ahí calidad 85 por ciento capacidad 31 ok pues ahí estamos teniendo esos datos perfecto vamos a esperar que se estabilice un poquito más y bueno vamos a seguir observando si no vamos a cambiar los parámetros para ver un poquito de de mejora entonces ahí estamos teniendo los datos de transmisión y recepción de 108 de un lado y en 150 121.5 del otro lado de rx yo digo que yo digo que con esos datos está perfecto pero pues vamos a a cambiarlo a media esperemos que mejoró un poquito más vamos a aplicar esperamos que se reinicie la antena vamos a esperar que se reinicie la antena para ver la mejora está está marcando 90 41 abajo 90 41 y 108 diagonal 150 bueno ese es el dato que obtuvo antes de reiniciarlo vamos a esperar que se reinicie la antena todos bien ya se reinició la antena ok me parece que se reinició vamos a esperar que conecte que nos dé más datos vamos a esperar unos segunditos más ok ya estamos obteniendo los datos seguimos obteniendo el csq del 100% la velocidad de tx y rx del tx 121.5 del rx 51 54 81 vamos a esperar vamos a esperar a ver que se estabilice la señal el enlace tenemos capacidad 90 92 38 en capacidad ok ok vamos a esperar un poquito más si no si observamos en la parte de donde dice la potencia de tx de la antena no sé si por aquí o alcanzan a ver por aquí está ajustando la antena automáticamente la lab 120 está haciendo el ajuste automático automáticamente manda pues que se ajuste la cp no que está conectado ahí vemos que ahí está lo bajo a 15 dbms ajá entonces vamos a esperar un ratito más a ver que que nos dice si va a estabilizarlo un poquito más mejor y bueno vamos a esperar que ajuste más ahí está mira ya ya bajó a 13 a 13 dbms y bueno aquí los datos están variando están 120 108 87 de calidad ok ahora vamos a hacer una cosa vamos a irnos a propiedades vamos a protocolo de internet versión 4 vamos a ponerlo en automático para que obtenga una dirección igual y pd ahora sí que desde la antena emisora no desde la señal principal para que ya nos dé acceso a internet si no hacemos este paso lógicamente no vamos a tener acceso a internet vale entonces tenemos que poner la opción automáticamente ok ponemos el usuario y contraseña de nuestra antena que estamos configurando nuevamente y bueno pues vamos a observar nuevamente otra vez los datos vamos a hacer una prueba también previamente de la velocidad que nos está llegando vamos a entrar aquí a a la página de ok ahí está más o menos ahí está más o menos que está a 120 y 121 como que ahí ya se estabilizó un poco ahí ok vamos a entrar aquí a la página de la ift.org.mx vamos a hacer un speed text y bueno pues aquí nos está mandando la latencia de 59 milisegundos hitter de 5 milisegundos la descarga nos está llegando 1.1.3 1.2 perdón 3.2 perdón 3.2 esa es la descarga dice ahí descarga de megabytes y la de carga quiere decir que la de subida tiene un poquito más no ok para que ustedes vean qué velocidad le estamos dando aquí a a nuestra antena vamos a irnos aquí donde dice el catálogo de de tráfico y bueno la de entrada le pusimos 10 kilobytes por segundo de salida 3000 kilobytes por segundo entonces este pues sí aquí está dando más más capacidad más capacidad de subida no entonces pues esto sería todo mis queridos amigos pues ahora sí que con la prueba que hicimos marcó pues menos pero bueno ya tenemos transmisión de datos y bueno ya con esto nosotros podemos navegar y bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo de cómo pues ver las configuraciones de la antena que enlazamos con una sectorial de 120 grados y bueno pues sin más que decir nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo vale chao chao chau y bien un Gracias por ver el video.